Bueno, y vamos a hablar de un indicador diferente, como es el ADX. ¿Por qué diferente? Bueno, pues porque dentro de la serie que estamos realizando con vosotros, los anteriores, digamos que nos han ido mostrando señales más o menos claras de cómo operar, y ADX es simplemente un indicador que nos va a decir cómo está la tendencia bien establecida, y por lo tanto no va a ser solamente su indicación la que nos puede dar una señal de entrada y salida fiable en el mercado. Vamos a tener que mirar más cosas, pero para eso estamos, para analizarlo todo y poder ver qué es lo que necesitamos más. Lo bueno del indicador ADX es que las buenas noticias son que vamos a descubrir las tendencias extremas. Cuando tengamos una tendencia extrema bien establecida, vamos a saber que la tenemos ahí, gracias a este indicador. También es cierto que muchas veces, cuando ya ha terminado, el indicador tiene tanto retardo que va a seguir diciéndonos que tenemos delante una tendencia extrema, y sin embargo no lo es. Nada funciona siempre, recordad en el trading. Muy bien, veremos ejemplos prácticos de cómo hacer trading con el indicador ADX y iremos a las conclusiones. Recordad, hoy también vamos a hablar del ITC International Trades Conference, que se celebra la semana que viene en Barcelona. Bueno, para todos aquellos que hayáis leído o visto algún webinar en inglés de Forex, con vuestros colegas de FXStreet en su canal inglés, FXStreet.com en vez de FXStreet.es, que yo os recomiendo que le echéis un vistazo de vez en cuando para todos aquellos que, por lo menos, podáis entender un poquito de inglés. Normalmente el inglés es difícil para nosotros hablarlo, pero bueno, entender, se puede entender un poquito, dependiendo del listening que hayáis practicado, pero bueno, si más o menos podéis entender un poquito de inglés, ya sea británico o americano, la mayoría de los speakers son americanos, os recomiendo que de vez en cuando veáis algún webinar en el canal inglés. Digamos que os puede dar también mayor valor añadido que lo que ya estáis haciendo, o lo que estamos haciendo entre todos, con FXStreet.es, FXStreet.es está creciendo, poquito a poco se está estableciendo como un portal, bueno, es el portal de referencia en castellano, en Forex, eso por supuestísimo es el número uno. Pero también tenéis que tener en cuenta que somos menos speakers y hay menos gente participando que en el canal del hermano mayor, por decirlo de alguna manera. Por las últimas estadísticas que sacó Francel Riveo la semana pasada en su blog, FXStreet.es supone más o menos, porque estuve yo haciendo, sumando las noticias o las page views de lo que es el portal, más los foros, más los blogs, etcétera, etcétera, más o menos, el 10% de las visitas de FXStreet.es, va creciendo, hace unos años no era ni el 10%. Pero si escucháis algún seminario en inglés, siempre, intermitentemente, escucharéis esta frase, The trend is your friend. The trend is your friend. Cualquier analista, siempre que quiera decir que tenéis que hacer trading a favor de la tendencia, en otras palabras, que la tendencia es vuestra amiga, dirá siempre la siguiente sentencia, The trend is your friend. Aquí vemos una tendencia más o menos bien establecida. Pero, The trend is your friend until it ends. Esto es muy divertido, y a mí me hizo mucha gracia la primera vez que lo escuché, hace ya bastantes años. The trend is your friend until it ends. Con eso queremos decir que las tendencias van a seguir ahí hasta que algo nos diga que han terminado. Nunca hay que enamorarse de las posiciones, y hay que asumir que de vez en cuando las tendencias ya terminan, y hay que salirse de ellas. El que no ha entrado, que no sea cabezón, y busque, busque la tendencia, por favor. Y el que ya está dentro, cuando ve que está finalizando, que se marche, que no sea codicioso. ¿Vale? Para que no le pase lo que a este hombrecito, que con la fiebre del oro, pues luego ya no pudo ni comprarse un váter. ¿Vale? Muy bien. Cuando ya bajó la onza de oro. ¿Qué es tendencia? Ahora, pues resumiéndolo mucho, resumiéndolo mucho, mucho, la dirección general de un par de divisas. Muchas veces un niño de 6-7 años te va a decir mejor que lo que podemos ver nosotros, hacia dónde va la tendencia. ¿No ves que va para arriba, papá? ¿No ves que va para arriba? Y tú ahí mirando, que no sabes si empieza por aquí, si empieza por allá la tendencia. Muchas veces hay que tener una visión simple, sencilla y abstraernos de todo lo demás para ver cómo está establecida la tendencia. Podemos encontrarnos una tendencia, por lo tanto, alcista, bajista o lateral. Normalmente cuando es lateral hay ausencia de tendencia. Es una... Podemos decir que el mercado está en rango. Por lo tanto, las dos principales no hay más. Son alcista y bajista. Bastante fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo identificar o medir una tendencia? Bueno, pues tenemos varias maneras de identificar si un mercado está en tendencia. Nos vamos al laboratorio y vamos a buscar cuál es el indicador, el superindicador, combinación de todos estos productos químicos y de toda esta tecnología para poder hacer el mejor indicador que exista para ver cómo está establecida una tendencia. Pues mira, los más populares son verlo visualmente y son mis favoritos. Que es ver, luego vamos a ver un ejemplo, máximos y mínimos crecientes o decrecientes y si puede estar establecido dentro de una línea de tendencia. Pero si aún así, si nuestro hijo de 7 años no lo ve claro y nosotros tampoco lo vemos claro visualmente pues bueno, vamos a echar una mano de los indicadores. Uno de ellos va a ser el superconocido o las superconocidas medias móviles y el compañero que nos trae hoy a esta sala el ADX. Muy bien, vemos que en esta tendencia le preguntamos a nuestro hijo oye, esta tendencia cómo va, el gráfico que está bajando, subiendo y seguramente te diga, papá, no ves que está bajando, ¿eh? ¿Vale? Y tú ahí buscando largos todo el tiempo, ¿eh? No ves que está bajando. Muy bien, vemos que tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Los máximos o swings decrecientes y mínimos decrecientes. Esta es la regla número uno que define a una tendencia y dejaros de buscar más cosas. La regla número uno es desequilibrio, el desequilibrio producido entre oferta y demanda que está provocando que los swings sean cada vez más bajos. Lower highs, como dicen los ingleses, o máximos decrecientes, que a su vez se acompaña con mínimos decrecientes. Desequilibrio entre oferta y demanda hace que el precio caiga. ¿Vale? Si no lo vemos suficientemente claro, ahí tenemos las líneas, perdón, las medidas móviles que nos van filtrando el precio y nos ayudan a ver cómo la tendencia es bajista, poquito a poco. Las líneas de tendencia nos ayudan a envolver al precio y darnos cuenta también que la tendencia establecida es bajista. Y para ver la fuerza, no la dirección, sino la fuerza que esta tendencia tiene, podemos mirar un indicador que se denomina ADX. Muy bien, Average Directional Index, o índice de movimiento direccional. Sirve para averiguar si un valor está en tendencia o no, y también determinar la fuerza de la misma. Al fin y al cabo, no es más que la media móvil de otro indicador, llamado DMI. Y, por defecto, la media de este indicador, que es la que está, por defecto, en casi todas las, diría yo, en todas las plataformas de trading, es 14. ¿Vale? 14 barras es el parámetro, por defecto, del ADX. Este indicador ha sido desarrollado, fue desarrollado por Wells Wilder, y lo que te dice es lo siguiente. Fijaros aquí todas estas líneas, que normalmente en el 90% de las plataformas de trading te va a dejar solamente el ADX. En otras podrás personalizarlo y decir que lo queréis también con el DMI o no, ¿vale? Pero nos podemos quedar solamente con el ADX, que es la media, ¿vale? De esas 14 barras. Y tenemos dos indicadores DMI, el más y el menos. Cuando el DMI está por encima del menos DMI, la tendencia es alcista. Ahí vemos cómo sube. Y cuando el DMI está por encima, o sea, el DMI menos está por encima del DMI más, la tendencia es bajista. ¿Vale? Por lo tanto, el indicador ADX, ahora vamos a verlo, nos va a dar un valor de 0 a 100. Esta línea azul nos va a dar un valor de 0 a 100. Por lo tanto, solo vamos a poder ver con la lectura del ADX la fuerza que tiene establecida dicha tendencia. Para saber en qué dirección va, si no tenemos a nuestro hijo de 7 años o si somos tan zoquetes que viendo el gráfico no sabemos decidir si va para arriba o para abajo, pues entonces podemos tirar de los indicadores que a su vez componen el ADX, DMI positivo y DMI negativo. ¿Vale? ADX proporciona un valor de 0 a 100, como hemos comentado anteriormente. Si ADX es superior a 20 o 25, el valor está en tendencia. A mayor valor, más fortaleza. Pero cuidado, como he comentado anteriormente, no nos indica la dirección de dicha tendencia. Para ello necesitaremos, como hemos comentado antes, el DMI o nuestros ojos. O a nuestro hijo de 7 años que nos diga, papá, ¿no ves que está subiendo? ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, esta es la tabla resumen. También, que una vez que tengamos establecida la tendencia y que tengamos establecida más o menos los valores de los indicadores, perdón, de los valores de la DX, nos va a poder transmitir cómo se encuentra de sana la tendencia. Si el valor es de 0 a 25, no existe la tendencia o es muy débil. Si queremos entrar en nuestro sistema de especulación que sea seguidor de tendencia, en principio nos puede ayudar como filtro para decidir, David, no entres ahora a favor de la tendencia, porque yo vengo en un sistema de especulación seguidor de tendencia y creo que al no estar bien establecida todavía no debo de entrar. Esto es muy subjetivo, esto lo pongo solo como comentario, porque luego hay analistas, yo me incluyo, que nos gustan coger la tendencia cuando empieza desde el principio, para pillarla bien pinchando el toro desde el principio. Sí que es cierto que eso te produce una mayor cantidad de señales falsas, por supuesto, porque se te puede dar la vuelta, pero también es cierto que la vas a pillar bien desde el principio y no te va a pasar que justo cuando vayas a entrar se te dé la vuelta cuando aparentemente estaba bien establecida. Pero bueno, eso son diferentes formas de atacar a la tendencia y esto requeriría de otro webinar no de una hora, sino de 10, para ver cómo se pueden hacer todas estas cosas. Un valor de 25 a 50, a partir de 20 podemos decir también, entre el 20 yo lo considero como una señal correcta, luego lo vamos a ver en los ejemplos, la tendencia está fuerte, de 50 a 75 la tendencia está muy fuerte, y de 75 a 100 tendencia extrema, tendencia extrema, vale. Qué bien suena eso de tendencia extrema, ¿verdad? Ya podríamos pillar siempre tendencias extremas todos los días. Venga, ADX, explicación. Bueno, estamos viendo, este es el valor ADX, esta línea horizontal de aquí es el valor 25 y la de abajo es el 20. Entre cualquiera de las dos señales podríamos ya empezar a decir que la tendencia está cogiendo fuerza, está cogiendo fuerza la tendencia. Muy bien, aquí vemos que ha pasado ya la línea de 25 y sube para arriba, por lo tanto la tendencia es alcista, ¿no? A ver, en la sala, si sube para arriba el indicador la tendencia es alcista, ¿no? No contestáis ninguno, 43 personas que hay en la sala y nadie se atreve a contestar. Ah, vale, no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es alcista? ¿Qué hemos tenido que mirar para saber que no es alcista? Porque se ve, Stone, eso es, porque nuestros ojitos nos dicen que esto está cayendo, ¿vale? Solo indica que hay fuerza. Muy bien, muy bien a todos vosotros. Fiti, Stone, Rafa, Néstor, Ángel, Teso, Ángel, Alex, ¿eh? Muy bien. Gracias a todos por vuestra aportación. Muy bien. Bueno, pues hemos visto que la tendencia empieza a tener fuerza y no hace falta que vayamos a ver el otro indicador, el que recordar el más y el menos que subcomponía, el indicador de X, y nos vamos a nuestros ojitos que nos dicen que está cayendo. Vale. Fijaros, vuelve a pasar de la línea 25 de nuevo y está establecida así durante 10, 12 barras. Ahora sí que es alcista, pero no porque esté por encima del 20, sino porque nuestros ojitos nos dicen que está tirando para arriba y con fuerza, con una tendencia bien establecida que supera incluso la unidad 50. Empezamos a estar ya en las tendencias extremas, esas que decíamos antes. Entonces, cuidado con esto, os lo comenté antes en la primera diapositiva, cuidado con lo de la supertendencia. La mayoría de las veces que vamos a buscar una supertendencia, justo cuando vamos a entrar, se da la vuelta. ¿Vale? Tendencias extremas que nos puedan dar un valor de ADX sostenido por encima de 75 durante muchas barras, hay muy pocas al cabo del año. Si nuestro sistema de especulación se va a basar en buscar supertendencias con entradas tan tarde, porque de esa manera pensamos que vamos a acertar, porque la tendencia ya está muy bien establecida, por supuesto que vamos a acertar de vez en cuando, pero la mayoría de las veces ni van a llegar a llegar a esos niveles o cuando nosotros entramos ya se están dando la vuelta. ¿Vale? Cuidado con quedarse demasiado atraído con la idea de las tendencias extremas. Néstor está diciendo, el niño de 7 años nos lo dijo, ¿verdad? Claro, tenéis por ahí el chivato detrás, mientras estáis viendo el webinar, y el niño de vuestro hijo os dijo, papá no es que está bajando, papá no es que está subiendo. ¿Vale? Muy bien, vamos para allá. Estoy viendo una pregunta que habla de timeframes, y no la respondo porque luego vamos a hablar de ello, es decir, en qué espacio temporal funciona mejor todo esto. Pero ahora cuidado, vamos a ver, nosotros vemos que la tendencia está establecida, la de X nos empieza a dar una lectura mayor de 20-25 durante todo este periodo de tiempo, ha llegado a un pico máximo que no ha llegado al 50, vamos a suponer 45, y empieza a bajar. Cuidado, que empiece a bajar, tanto en este valle como en este otro, no significa que la tendencia haya parado, sino que lo que está haciendo es, haciendo un pullback, está perdiendo fuerza, está perdiendo fuerza y hace un pullback, un retroceso, coge aire. Por lo tanto, cuidado, una vez que ya aquí sí que nos testeó, y nos hizo dudar, aquí ya testeó e incluso bajó del nivel 20 ya con cierta fuerza. Pero en estos momentos en los cuales baja el ADX, no significa que la tendencia esté establecida. Lo ideal es que siempre estuviera subiendo para arriba, ¿verdad? El ADX que llegara hasta el nivel 500, eso sería lo ideal, y que el precio, una vez que nos hemos puesto cortos, pues siguiera bajando 3.000 pips, ¿no? Eso sería lo ideal siempre, sin pensar. Entras corto, pum, 3.000 pips al día siguiente, pum, luego entras largo, venga, otros 5.000 pips todos los días así. Eso sería lo ideal. Pero como no es así, tenemos que luchar contra los mercados, y a ver quién gana. ¿Vale? Muy bien, espacios temporales. Espacios temporales. Bueno, el ADX, recordad que el mercado es fractal, y por lo tanto un indicador siempre te va a funcionar en cualquier espacio temporal. Pero, así como hay otros indicadores que yo, por ejemplo el MACD, que yo os he dicho que funcionan perfectamente hasta en gráficos de un minuto, perfectamente, pero cuando se dice perfectamente es que funcionan muy, muy bien, igual que en un gráfico semanal, bajo mi humilde punto de vista, el ADX no funciona tan bien en gráficos tan pequeñitos. Y es mejor ir a partir de gráficos de 60 minutos, 4 horas, y donde de verdad yo los pongo en mis cartas, lo mismo que por ejemplo el indicador de volatilidad ATR, donde ya de verdad los pongo en mis cartas, son a partir de gráficos diarios. Gráficos diarios, semanales y mensuales. Diarios, semanales y mensuales, aunque no esté aquí en la diapositiva. Es cuando de verdad me gusta ver que una tendencia está establecida con fuerza, me voy a esos gráficos igual de 4 horas también, 4 horas diarios, semanales y mensuales. ¿Por qué? Pues porque normalmente una super tendencia de estas no va a estar tan bien establecida en gráficos más pequeños, como pueden ser de 5 minutos. Sencillamente porque entramos ya en el intradía y va a estar afectado por los horarios de las sesiones y las news. Por lo tanto, una tendencia no está tan bien establecida en intradía que en gráficos, digamos, a largo plazo. Por eso funcionan también los sistemas contratendenciales en intradía y seguidores de tendencia en gráficos grandes. Por hacer un resumen muy breve, porque ambos sistemas funcionan en ambos espacios temporales. Pero normalmente hay más seguidores, hay más traders que actúan contra tendencia en intradía y más traders que actúan seguidores de tendencia en gráficos grandes. Muy bien. Vamos para allá. Trading con Adder. Bueno, antes de ver los ejemplos de trading, a ver qué preguntas tenemos en la sala. El niño de 7 años todavía parece que anda por ahí. En gráficos ya lo he contestado. Cabeto. Muy bien. Esa plataforma es de Meta4. El ejemplo que he dado antes, en concreto, es de la plataforma de FXCM, pero cualquiera es válida. Cualquier indicador te va a dar... Perdón, cualquier estación de trabajo, desde Visual Chart, pasando por Trading Station, Signal, MetaTrader. Todas te lo van a dar. AskGoth. Voy a responderte muy rápido, porque esto se sale fuera de este webinar. ¿Usted alguna vez dijo que el MACD sirve muy bien para la tendencia? Negativo. En principio, MACD no sirve, bajo mi punto de vista, para ver cuándo una tendencia está establecida, sino para todo contrario, para ver cuándo te sales de ella. Podéis ver el webinar, tanto en FXCM, en la copia de las sesiones. No sé si, Vicky, si estás escuchándome en este mismo momento, moderando la sala, si podrías o crees que es conveniente dar el enlace de las copias de las sesiones, que seguramente el 95% de la gente que está aquí en la sala lo sabe, pero por si acaso si hay alguno que se incorpora por primera vez, es muy interesante que podáis asistir, no solamente a estas sesiones en vivo, sino a todas las grabaciones que se han realizado. Por lo tanto, en FXCM.es, formación, copias de las sesiones, podréis ver el webinar Asgoth que he realizado de MACD, y también, si no, en nuestra página web, en FXForALiving.com, tenemos las grabaciones de todos los webinars que hacemos con vosotros. Muy bien, más adelante pondremos los enlaces. Muy bien, trading con ADX. Andrés, ¿cuál es la configuración del ADX? Recordad que antes os comenté, vamos a pasar para atrás, por defecto, 14 barras, es el que viene estándar, normalmente por defecto, en todas las estaciones gráficas. Muy bien, hay varias maneras de hacer trading con el ADX. Señales en tendencia, entradas a favor de la tendencia, o señales con divergencia. Este es el segundo caso, me gusta menos. ¿Vale? Y la mejor configuración, me estás poniendo Andrés, la mejor configuración es la estándar. De verdad. Vamos a ver, mi consejo es que siempre utilicéis la configuración estándar de todos los indicadores y no os volváis muy locos. En tanto, en cuanto no vayáis a realizar un sistema automático, olvidaros de la configuración de los indicadores. Normalmente el estándar en todos os va a ir bien. ¿Vale? Si queréis hacer un sistema automático, en ese caso ya sí que tenéis que ver las variaciones, que las diferentes parametrizaciones y su combinación, una vez que lanzáis las hipótesis y lanzáis el programa de backtesting, de simulación a trabajar, os dará las combinaciones que según unas medias y unas proyecciones, os dirán en el pasado, según el objeto de estudio, qué parámetros son los que han dado mejor rendimiento según lo que estemos midiendo. Si máxima serie de pérdidas o rendimiento positivo en profits, o mayor serie de ganancias, o mayor serie de pérdidas, etc. Pero si vamos a hacer trading manual, discrecional, yo no me volvería muy loco, yo utilizaría siempre el valor estándar en todos los indicadores. Muy bien, señales en tendencia. Bueno, estamos viendo que el precio después de estar cierta zona en una zona de valle de 20, de 25, hacer un amago aquí de salir a favor de la tendencia, pero sin ir hacia ningún lado, esto sí que hubiera sido en todo caso una señal falsa. Vemos que finalmente coge fuerza, se establece con fuerza durante muchas barras, y la tendencia empieza a ser alcista. ¿Por qué empieza a ser alcista? Porque empezamos a tener mínimos crecientes y empezamos a tener máximos crecientes. Y porque además hemos roto una línea de tendencia descendente, y porque además ha habido un cruce de medias y el precio mantiene bien, las medias mantienen bien el precio. Y porque además le preguntamos a nuestro hijo de 7 años, y nos dice, ¿no ves papá que empieza a subir? Por todas esas cosas vemos que la tendencia está alcista, y vemos que está bien establecida, con fuerza, incluso superando el nivel 50, nos empezamos ya a acercar a la super tendencia, en estos valores. Muy bien, esto nos puede dar por lo tanto una señal de entrada, o de buscar largos, si no entramos por ejemplo en las roturas, recordad que ningún indicador, lo vamos a ver en el resumen final, ningún indicador nos da, utilizándolo solo, la super señal. El indicador tiene que ser un arma más que utilizamos en nuestra caja de herramientas, y utilizarlo cuando consideremos que es necesario, para reforzar nuestro trading. En este caso, solo con el ADX, además lo dije muy importante en la primera diapositiva, que de eso se diferencia quizás este indicador, a los otros que hemos utilizado anteriormente, en los diferentes webinars, en que por sí solo, no nos da la suficiente información, como para entrar al mercado, porque debemos mínimo mirar a la pantalla, y ver si está sirviendo para arriba o para abajo, para entrar largos o cortos, con los otros indicadores ya, prácticamente, solamente con ver la señal, ya podríamos saber si entrábamos largos o cortos. Rafa, ¿qué dos niveles tienes marcados en el ADX? 18 y 25, muy buena pregunta, son el 25 y el 20, ¿por qué? Bueno, veréis que, el 95% de los analistas, o 90% por decir algo, analistas y traders, ponemos siempre el 25, el 25 suele ser el estándar, ¿no? Incluso cuando vas a, lees un reporte, a primera de la mañana, y te empiezan a decir, el ADX está más de 25, por lo tanto, la tendencia también está bien establecida, vale, pero yo considero un valor de 20, también suficiente, como ya para empezar a considerar que, la cosa empieza a establecerse, ¿vale? Entre 20 y 25, eso ya, quizás dependiendo de la personalidad, de cada par de divisas, y del espacio temporal en el que nos encontramos, podamos elegir, uno u otro, muy bien, cuidado con el ADX, cuidado con el ADX, y con las tendencias extremas, cuidado, 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 fijaros aquí, ¿eh? una tendencia bien establecida, con un nivel mayor de 20, desde el año 2004, estamos en gráficos semanales, en el euro dólar, mayor de 20, desde el año 2004, mayor de 25, en el 80% del tiempo que duró la tendencia, que gozada, ¿eh? ¿vale? si en el 2004, nos hubieran dicho, que teníamos que mantener la posición abierta, hasta el, hasta agosto del 2008, aunque supiéramos que íbamos a ganar dinero, ¿quién lo hubiera mantenido? ¿quién hubiera tenido paciencia, de los que están en la sala, para aguantar la posición, cuatro años? A ver, en la sala, os quiero, os quiero, os quiero dar vuestro feedback, vuestro feedback, ¿quién hubiera tenido paciencia, de aguantar cuatro años, ¿eh? que son 48 meses, ¿eh? con sus cuatro inviernos, sus cuatro veranos, ¿eh? sus cuatro febreros, sus cuatro agostos, ¿eh? día tras día, viendo las noticias, que si termina la tendencia, que si el euro ya no está tan fuerte, que si el euro está fuerte, que si la bolsa cae, que si no sé qué, que si se contagia con el S&P, cuatro años, ¿eh? ¿quién tiene la paciencia? Yo no, yo soy el primero en deciros, que no aguanto, una tendencia, durante cuatro años, ¿eh? ¿vale? Bueno, pues, como normalmente, la mayoría de la gente, que estamos aquí, en la sala, no aguantamos cuatro años, manteniendo una posición, largos, tenemos que hacer otras cosas, ¿vale? Por eso, de gráficos semanales, que nos pueden dar muy bien, la información, de cómo es la tendencia, de fondo, de hecho, el gráfico semanal, quizás, sea el, porque, en realidad, el ideal es el mensual, pero el mensual, igual, es demasiado lejano, el gráfico semanal, es el que mejor, te va a decir, cómo una tendencia de fondo, está establecida, ¿eh? Sobre todo, cuando queramos ver, cómo se reflejan, los fundamentales, en una tendencia, a largo plazo, sobre un mercado financiero, en este caso, el par euro dólar, el gráfico semanal, es, podríamos decir, que es el favorito, ¿vale? A lo que vamos, tendencia, bien establecida, tendencia, bien establecida, ¿vale? Bueno, para los que no están en la sala, voy a leer los comentarios divertidos, que han ido viniendo, yo no, mi abuela sí, se lo he herido a mis hijos, jaja, nadie, yo sí, si me lo aseguran, ¿verdad? Si me lo aseguran, pero a ver, ¿quién te lo asegura? Nunca, no, no, el santo yo, qué agonía, el niño de los siete años, mira, el niño de los siete años, igual tiene más paciencia que nosotros, sudando, ¿vale? Yo no, yo sigo tus consejos, muy bien, estupendo, a lo que voy es a lo siguiente, y es, si se me olvida una de las preguntas, como el muro ha ido, ha corrido bastante rápido ahora, por favor, me la lanzáis de nuevo, ¿eh? No, no os preocupéis si, si la lanzáis de nuevo, ¿vale? Así os aseguráis de que os la respondo. Vale, fijaros como, de repente, sin bajar de 20 ni de 25, la tendencia cambia, ya no es alcista, ahora es bajista, y ADX en ningún momento ha ido a un punto de partida en el que igual, en el que nos ha dicho, eh, tío, que la tendencia se está agotando, ¿eh? Se quedó siempre por el 30, ¿eh? Y, y, y del 30 de repente, de tendencia alcista fuerte, ¿eh? Fijaros que llegamos a estar hasta en más 70, baja, ¿eh? A tendencia fuerte establecida bajista, llegando a tocar incluso el 50, ¿eh? Fijaos que confusión aquí, además con el rebote, así que, cuidado, ¿eh? Cuidado, esto pasa sobre todo mucho en gráficos pequeños, ¿eh? En gráficos pequeños, si ponéis el, el ADX en un gráfico de 5 minutos o de 15 minutos, por ejemplo, os va a pasar mucho esto, ¿eh? Que ni siquiera avisa, por lo tanto, cuidado, en todo esto. Bueno, voy a aprovechar para las preguntas que estaban arriba, antes de, de todo vuestro feedback. David, si usted se espera con el ADX, ¿lo utiliza para dejar correr la ganancia, o establecer una orden límite, con precio objetivo? Eh, Asgoth, yo el ADX, de tenerlo, lo tengo solamente en gráficos grandes, puesto, normalmente, gráficos semanales o diarios, y me gusta verlo, para ver la fuerza e intensidad que tiene la, la, la señal, pero, eh, yo personalmente no lo utilizo, para entrar al mercado, yo, Otra cosa es que, eh, puedes especializarte en el ADX, ¿eh? Y si, y si usas un sistema seguidor de tendencia, pues que, este, te esté dando, eh, buenas indicaciones, ¿eh? De hecho, por ejemplo, si lo utilizas en conjuntamente, ya hablaremos en otro webinar, de filtro con el ATR, que te da filtros por volatilidad, la combinación de ambos, puede ser muy potente, para, eh, en sistemas seguidores de tendencia, a largo plazo. Yo no hago trading automático, hago trading discrecional, y me sirve, un poquito, pues como, visión, eh, de, eh, la fuerza establecida, de una tendencia. No obstante, veréis que al cabo de los años, os entrenáis los ojos, de tal manera, que no os hace falta ver, lo que hay por debajo, siempre del precio, eh, los indicadores, no os hacen falta, porque ya tenéis los ojos, lo suficientemente entrenados, como para saber si hay, sobrecompra, para ver si hay tendencia, bien establecida, para ver que fuerza, tiene esta tendencia, y en que dirección está, no os hace falta, todo lo de abajo, ¿vale? Pero ahora estamos dando, eh, unas bases de formación, para ir definiendo, como funciona, uno por uno, de los diferentes indicadores, en esta serie especial, que estamos haciendo, de indicadores para Forex, llegamos ya al número 5, con vosotros, muy bien, vale, eh, lo que debéis hacer, es mirar los gráficos, como el ADX se movió, y sacas tu análisis, es muy bien, eh, Olivia, el ADX, en qué time frame lo usas, pues vuelvo a repetir, eh, que me gusta más, en gráficos grandes, como hemos puesto, en las anteriores diapositivas, gráficos grandes, eh, a partir de una hora, cuatro horas, diarios, semanales, y mensuales, muy bien, vamos a ver que aquí, en todo este periodo, de tendencia alcista, ADX, ha estado acompañado, fijaros por qué utilizo, a veces el 20, no el 25, eh, porque, en la otra diapositiva, también, ya van dos, en las cuales, la 20 ha aguantado, el 100% de la tendencia, eh, y la 25, sin embargo, ha tenido dos falsas, ¿vale? Todo tiene sus ventajas, y sus inconvenientes, si utilizamos la 20, va a haber momentos, que nos da, que nos den más falsas señales, si utilizamos la 25, somos más conservadores, ¿vale? Eso ya, cada uno, eh, tiene que hacer backtesting, y ver cuál es la que mejor le va a cada uno de ellos, pero bueno, vemos tendencia bien establecida, ADX, por encima de 20, por encima de 25, todo el tiempo. Señales con divergencias, no me gusta tanto, a mí me gusta sobre todo ver, las divergencias con MACD, que nos va a indicar, cuándo una tendencia está finalizando, pero, si nos fijamos, ADX, una vez que la tendencia está con fuerza, está establecida, y tenemos dos montañitas, y la segunda montañita, no sigue al precio, es decir, si el precio hace un nuevo máximo, y la montañita del ADX, no hace un nuevo máximo, esto significa, que hay una divergencia, y que la tendencia podría terminar, en este caso, terminó relativamente, eh, porque al final, no terminó, del todo, si aquí, utilizamos una, uy, la línea de tendencia esta que me ha salido, eh, parece un arco, madre mía, parece que estoy tirando al arco con esto, que mal que estoy dibujando, bueno, fatal, vale, bueno, pues podríamos ver como la línea de tendencia ha aguantado, eh, esta, esta, esta tendencia, y ha hecho nuevos máximos, pero bueno, aquí tuvimos un aviso, eh, de cierta divergencia, vale, resumen, muy importante, nos permite medir el nivel de fuerza, en una tendencia, nivel de fuerza, en una tendencia, ya establecida, hay que utilizarlo, en conjunto con el resto de indicadores, recordar, muy importante en Forex, los doble ceros, y los 50, sobre todo, para todos aquellos, que estéis haciendo, que estemos haciendo, intradía, las paradas del ascensor, están siempre aseguradas, aunque solo sea durante ciertos minutos, en los niveles doble ceros, y muchas veces, en los 50, son paradas, donde el ascensor, va parando, eh, el ascensor, va parando, doble ceros, o los 50, tenemos que ayudarnos, con nuestros niveles, Fibonacci, los soportes y resistencias, ya sean estáticos, como dinámicos, y el ADX, por lo tanto, va a ser un arma más, en nuestra batería, de trading, muy bien, son ya prácticamente, y media, que es cuando, termina, siempre, el webinar, este es de menor duración, por el, por dos cosas, por el retardo, que hemos tenido, disculpad, los que habéis tenido, que estar esperando, y lo segundo, porque, eh, tenemos, este, este webinar, de la, pues de, de, de menor, de menor duración, muy bien, a ver, para todos los que estéis, en España, o los que estéis, en Latinoamérica, y queréis, ya de paso, aprovechar, y daros, unas vacaciones, por Barcelona, la semana que viene, de miércoles, a viernes, FX Street, celebra, la ITC, 2010, la International Traders Conference, además de ello, es su décimo aniversario, por lo tanto, va a haber, fiesta asegurada, el miércoles, nos vamos todos, de fiesta, los speakers, la gente de la organización, de FX Street, los asistentes, los colaboradores, vale, aquí tenemos a Maus, en una entrevista, que, le hicieron, la gente de, currency.com, eh, y estas son imágenes, de las sesiones, que hacemos, de trading en vivo, en la International Traders Conference, estas son imágenes, del año pasado, aquí, me podéis ver, este soy yo, jajaja, aquí me podéis ver, con Frances, Ribeola, director, CEO, de, eh, FX Street, y diferentes imágenes, aquí, con Alberto Muñoz, de XTrader, es un portal, muy conocido, por su foro, para todos los que son, traders, en futuros, en forex, todas las chicas, de la organización, alumnos, míos, de FX for a living, más fotos, del evento, trading en vivo, se aprovecha, para tener unos momentos, estupendos, charlando con la gente, eh, traders, todos somos traders, ahí, todos hablamos el mismo lenguaje, una foto con Rob Booker, eh, para mí, es uno de los, uno de los traders, más admirados, del mundo, Rob Booker, haciendo trading en vivo, con él, muy bien, es una oportunidad, todavía quedan, plazas, para los que no hayáis, o los que no os hayáis enterado, que existe este super evento, en España, bueno, también, eh, deciros, que acabamos de realizar, una video presentación, super chula, de FX for a living, en nuestra página web, y os voy a pasar, los enlaces, que ya estaba tardando mucho yo, en pasaros los enlaces, eh, de FX for a living, punto com, podéis ver, la presentación, en la home, podéis también, mandarme, un email, a info, arroba, fx for a living, punto com, para preguntarme, cualquier cosilla, normalmente, intento responder, intento responder, a todas las preguntas, que me hacéis, aunque hay veces, que si me pilláis de viaje, se me acumula trabajo, y puede que alguna, se me quede, en el traste, pero intento responder, a todas, aquí tenéis también, el blog, que realizamos, todos los días, de, resumen, de nuestro sistema, intradiario, de forex, vale, y bueno, todo esto, os sirve, de referencia, para conocernos, recordar, os he pasado el enlace, de donde estamos, donde nos podéis encontrar, a través de email, y, las, muy importante, las diapositivas, de esta presentación, y de, todas las que hemos hecho, con vosotros, ya van cerca de 20, o hemos superado, la, la veintena, si os registráis, en nuestra página web, en fxforalim.com, las podéis descargar, de forma gratuita, vale, además de ello, al registraros, vais a poder recibir, un newsletter semanal, con información, de forex, con material formativo, novedad, todas las semanas, vais a ser, los primeros, en leerlo, vale, estamos haciendo, una serie, que está teniendo, mucho feedback, mucho éxito, que es, comparar, cosas que pasan, en la vida real, con el trading, apartados de, gestión del riesgo, apartados, de, gestión monetaria, apartados, de, como nuestra psicología, afecta al trading, todo eso lo podéis, conseguir, de forma gratuita, registrándoos, en, en el enlace, que os he dado antes, de fxforaliving.com, vale, muy bien, también comentaros, que vamos a hacer, como novedad, antes de que finalice el año, nuestro primer curso, semipresencial, ¿cuál es el curso, semipresencial? el curso semipresencial, está planificado, para todos aquellos, que, estáis lejos, de las zonas, en las cuales, normalmente, hacemos los cursos presenciales, como suelen ser, Madrid, Barcelona, Bilbao, y estéis, o en diferentes partes de España, o en Latinoamérica, y queréis asistir, a un curso, tipo presencial, pero no podéis, por los gastos, de desplazamiento, en el curso semipresencial, lo vamos a hacer, a través de internet, pero va a ser, una interacción, en vídeo total, de tal manera, que va a ser, como si estuvierais, viéndome a mí, y en directo, a través de internet, y va a ser, con mucho feedback, se van a poder responder, a todas las preguntas, todos vais a tener oportunidad, de hablar, igual que si estuvierais, en la sala del hotel, donde se hace, el curso semipresencial, y próximamente, también, vamos a tener, nuestra segunda edición, completamente reeditado, del nuevo curso, online, con más de, 7000 minutos, de vídeos, en alta definición, 7000 minutos, de vídeos, en alta definición, vale, todo ello, además, con un año, de, de tutorialización, por, por nuestra parte, muy bien, actualmente, tenemos, un curso, one to one, personalizado, para Barcelona, y Valencia, solamente nos queda, una plaza, para Barcelona, y bueno, recordad, ya comentado antes, el curso online, más un año de tutoría, muy bien, pues yo, por mi parte, Vicky, he terminado, disculpa, por el retraso, inicial, y, veo que ya no hay más, preguntas, yo creo que es la primera vez, por lo menos, en seis meses, que llego, a la hora de finalización, del seminario, del webinar, en punto, y sin la garganta, hecha polvo, por estar hablando, y hablando, y hablando, sin parar, muy bien, Antonio, muchas gracias, Pepe, estoy leyendo, los mensajes que entran, por la sala, Ángel, gracias David, un saludo a todos, Rafa, un saludo a todos, y nos vemos, la, bueno, dentro de 15 días, más o menos, bueno, Vicky, os está dando el enlace, que solicité antes, en el cual, están todos los vídeos, todos estos webinars, que han sido grabados, y que podéis, reproducir, ¿vale? que podéis reproducir, aunque no estéis viéndolo, en directo, muy bien, un saludo a todos, y nos vemos en la siguiente, en el siguiente webinar, adiós, un saludo a todos.